Muchos me quieren ver morir, en esta vida soy un emerito y pa' la calle engapuchao' como si fuera un girakí Pero antes de salir le pido a Dios que me libre, de que estos puercos sientan el peso de mi calibre Porque en la calle está llena de demagón y hay de pila de espiroso que me lo me gastan po' bien notable Que cuando lo tenga mangándose un cable y que atesto a mi talento la de gaussiste en la calle a mi me llama El destino me llama, tengo un mal de cotorra que nunca se acaba Antes de salir pa' fuera cheque el panorama, soy un tipo niricista pero... La calle a mi me llama, el destino me llama, tengo un mal de cotorra que nunca se acaba Antes de salir pa' fuera cheque el panorama, soy un tipo niricista pero... Así que voy pa' fuera, aunque me encuentre con quien sea La calle está hecha coño pa' tuerqueo sea, porque yo vine a buscarme lo mío Tipo esto pa' los cuartos no ando en busca de lío, líricamente a cualquiera desafío Como un mal de cotorra, parque inventé, suenen los metales como parte de asesinos liricales Se comentan en el barra muertes de los arrabales, por la manera como vivimos hoy en día Muchos mueren po' yo, nosotros por robar la mercancía, que porquería Así vivimos día a día, cuidándonos de los peris de la policía La calle a mi me llama, el destino me llama, tengo un mal de cotorra que nunca se acaba Antes de salir pa' fuera cheque el panorama, soy un tipo niricista pero... La calle a mi me llama, el destino me llama, tengo un mal de cotorra que nunca se acaba Antes de salir pa' fuera cheque el panorama, soy un tipo niricista pero... ¡S.E.K. Productions!